Así se graba. Así se tiene que ver. ¿O no, Giovanni? Ahora sí, ya unas palabras bien para el Panzani. Para el tercero, perro. Del mal. Del bien. Del mal. En 3D. En 3D. Espera, lo Panzani viene con más... Más emoción. Más emoción para el 2014. 2015. Otra cosa. Espérame, espérame, amiga. Para que digas que... Que sí envío cosas. Ay, a ver cuándo vienes a ver algo que, amigo.